Ya está entrando el señor Cristóbal Puzo, Defensive End de Corsarios, candidato al Defensivo del Año. Le preguntaremos a él cómo se siente eso. Cristóbal, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Muy contento. Nada, que agradecerte. Creo que tus actuaciones ameritan que estés acá. ¿Vos cómo te sentís con eso? Contento, orgulloso también por lo logrado. Mi primer año jugando Defensión. ¿Te sorprendió más de la cuenta tu labor o, vamos a decirlo fácil, Pablo Escarnate te simplifica todo? En parte sí. Te saludo Cristóbal de mi parte. Yo como no soy tan conocedor de la liga, pero ahora con un poco de este testimonio tuyo, de este nuevo puesto, ¿qué fue lo que más te costó de este nuevo rolo? ¿Qué es lo más crucial que te tocó aprender y tener en cuenta para jugar? Sí, más que nada me sigue costando un poco el movimiento de manos, los reflejos, tenerlo incorporado, ver qué hace el otro y no estar haciendo siempre el mismo movimiento, que es algo que suelo hacer. Bien, bien. Ahora, bueno, saludamos al nuevo participante, el Centro de los Jabalíes, el que estoy viendo, la cantidad de gemeras y ya quiero estar en su casa buscando cuáles están todos ahí. Tomás Hatzman, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No quise interrumpir, por eso. No, no, yo lo... Tenía la pequeña colección. Sí, mi pregunta primera va por eso, ¿cuántas tenés? Creo que hay casi 90, 80 y largos son. ¿Y cuándo empezaste a juntarlas? Porque me imagino que no es hace poco para tener 80 y largas. Y pasa que hay de todo, me arrepiento de varias que regalé, capaz este más chico que esta no me entraba más, que la regalé, me acuerdo perfecto de una de los Dolphins Blancas de Jason Taylor, que no me entraba más, se la regalé un primo mío, y la tiene, a veces la usa y... No me animo a pedírsela, pero está ahí y ponela. Y así es de todo. El día que no esté, entras a la habitación. Sí, hay, pero como te digo, tengo de hockey sobre hielo, una de los Rangers, tengo de basketball, de football man, football americano, 30 hay, 20 y pico. ¿Y hasta dónde querés llegar? Esto es como, esa cosa, ¿viste? El día que te morís, va la persona atrás tuyo y las vende. Así que espero que por lo menos pase mi herencia. Digamos que no va a pasar una sola semana que ya le hizo guita. Ni el respeto, ni el respeto de por lo menos dejar un tiempo en conmemoración, no, la semana ya le ha ido. Sí, eso va, ya está. Yo ya no voy a estar, así que... Te hago una consulta, que ya me parece que has pasado por este programa. Bien. Y te preguntaba si este tema de la colección no viene también entrelazado con un familiar tuyo, quien, no sé si era, creo que tu papá que vivía por Estados Unidos, puede ser, o una cosa así. Mi viejo y mi tío, los dos vivieron allá, del 90 al 94, se vivieron allá, y les pegaron, justo agarraron unos buenos hurricanes y a dar marino. Entonces, los primeros años estuvieron en Miami, se hicieron de Miami, después nos fueron a New England, a Boston, y siguieron siguiendo. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Tomás, vos que sos centro, Cristóbal vos que sos defensive M, la pregunta es para Tomás. ¿Qué tan difícil es frenar a la línea de Corsarios? Y creo que a nosotros nos generó bastante quilombo, pasa que también quedó muy viejo ese partido. Y Javas tuvo un año que no fuimos consistentes en la línea ofensiva, tuvimos varias lesiones, tuvimos vueltas de algunos jugadores, entonces, como que nosotros no hubo un partido, casi que te digo, que pudimos poner los mismos dineros, dos partidos consecutivos. De hecho, yo el último jugué poco y nada, porque estoy recuperando buena lesión. Y la pregunta era para Cristóbal. ¿Qué tan dura es la línea ofensiva de Jabalíes? Yo, desde un costado, quizá lo veo de otra perspectiva, pero anduvo bastante parejo el duelo de línea, a diferencia de otros partidos. Pero tiene razón Tomás que el partido quedó muy viejo. Ya sé, vas a la primera fecha de temporada y partido de temporada. Pero que yo recuerde, sí, habrá sido de la línea más justa, por decirlo, de la pelea más justa. No tengo duda que van a jugar el último partido de la temporada. Sí. ¿La empezamos? Sí. No, no, no. De la temporada, no estoy hablando de la temporada de Buebla. Son los dos candidatos, pero se ven bien. Esas cosas, viste, no me gustan, si las hay que tenerlas lejos para mí. Pero uno tiene que ser consciente. Si bien vos me lo dijiste, y yo también lo había hablado con Padma, empezaron de manera irregular. Ya están afianzados, están con un 6-3. Tranquilos. Corsarios está 8-1. Es lo lógico que si pasa que ustedes dos sean los equipos finalistas. Sí. Pero de Mene es al contrario. No, no, y creo que la predicción de la... O sea, no sé si los jugadores en sí, pero los que analizamos, vemos y tratamos de decir un poco más. Además, al principio del año para mí era la predicción también, pero, como te digo, de fecha 1 a hoy cambiaron mil cosas. Mil cosas. Tiburones arrancó 0-5 y está con una levantada tremenda. También perdió justo la semana pasada, pero me parece que está dado que Tiburones en semifinales le puede ganar a cualquiera. Jabalí en semifinales le puede ganar a cualquiera. Corsarios en semifinales le puede ganar a cualquiera. Y hay que ver cruzados y legionarios también. Que son... O sea, cruzar ya está más adentro que el enrodo, pero... Me parece que está muy parejo en ese sentido. A ver, Cuso, como te dicen, ¿qué es lo que técnicamente tenés que mejorar para ser indetenible? Bueno, la velocidad yo diría que la tengo para ser liniero, pero ser más dinámico con las manos, sacarme encima las manos del liniero cuando las pone encima, o sacármelo encima rápido para llegar antes. Algo que me enseña mucho Pablo cuando entrenamos y que lo hace muy bien él. Y ahora yo le quiero pasar la misma tónica de pregunta a Tomás. ¿Cuáles crees que son quizás un poco los aspectos a mejorar que podrías tener, sobre todo de cara a este final de temporada? Y creo que a todos los niveles ofensivos nos gusta correr la bola, ¿no? Y un poco así el Bullyball y el Power Football. Y a mí reconozco que lo que más me cuesta, porque soy un centro liviano, peso 95 kilos, a veces me tocan un tackle de 120. Y entonces creo que es lo que más tengo que mejorar en ese sentido. Empujar, empujar, empujar. Tomás, te pregunto a vos y lo pregunto en general por términos de la liga. Este año se cobró poco, no hubo un cobrador desequilibrante. Si bien el Colo en su momento tuvo sus partidos con muchas anotaciones, pero no más de 100 yardas. ¿Por qué se produjo eso? ¿Por mala línea, malos bloqueos o que no hubo un Augusto Bazán como en años anteriores? No, para mí lo que pasa mucho es que la verdad es que jugamos en una cancha de 11 también. Y vos tenés mucho más abierto el juego hacia afuera y capaz completarle un pase en cero a Román y que tenga que romper solo el tackle de un córner y un sexto y que lo corre de atrás es mucho más sencillo que tener que meterse por el medio, correr con todos los linebackers haciendo la persecución y los niños teniendo a abrir huecos. Creo que por cómo está dispuesta la liga hoy en día y los corebacks que cada vez mejoran más y más es lógico que pase. De hecho, el año que viene cuando juguemos de 11, yo creo que va a haber una pequeña regresión ahí y vamos a volver a correr más. Y el juego aéreo nunca va a volver a ser tan predominante, si bien va a volver a mejorar, ¿no? Sí, yo comparto en eso plenamente y más como en el 11 contra 11 vuelve nuevamente. Puso, ¿qué te explicó en este año de Novato el coach de la selección y coach de corcesario César Liaty? Bueno, desde cero, lo primero que me dijo es vos tenés que cuidar de la afuera, a vos no te tienes que correr por afuera. Entonces, lo primero que me preocupo cada vez que sale el snap, cada vez que sale la pelota es tratar de que no me corra por afuera. Y bueno, después, sí, cazar el mariscal, no tengo, hay algunos errores que he tenido, como por ejemplo, abrirme mucho y que se arme un hueco grande. A veces, más que ir directo al mariscal, me quedo leyendo un poco a ver cómo se desarrolla la jugada. Pero son cosas que, bueno, voy a ir puliendo de a poco. Yo le hago una pregunta a los dos, porque obviamente quizás al momento de mejorar siempre está bueno tener algún referente en su puesto. Yo te pregunto a vos, Cristóbal, ahora sobre todo que estás en una posición nueva y tenés algún referente en la NFL a quien vos mires y trates de imitar. Y también le trasladamos la misma pregunta a Tomás. Sí, en la NFL, bueno, estuve mirando mucho, me gusta a Nick Bousa, me gusta su estilo, me gusta cómo juega, y bueno, y como soy de los Rayons, también he mirado a quien fue el novato el año pasado, Odafe Owe, que también tiene características que es muy rápido y demás, entonces lo estuve mirando hasta la última temporada. Pero sí, Nick Bousa y bueno, ah, y me olvidaba, Miles Garrett. Así como pequeño, pequeño que creció viendo estas cosas en los 2000, no puede ser que no diga Terrell Sacks, me parece que Cecil era algo distinto. Yo arrancaba a mirar en el 2017, por eso no lo quise nombrar. No lo quise nombrar tan directo, pero lo vi en sus últimos años. Y vos, Tomás, ¿ves algún centro de la NFL? Porque obviamente no es una posición visible, está en el medio de la jugada como para poder sacar algo. De hecho, a mí una vez me vino a ver un amigo del laburo a jugar y me dijo, vos entrenás en la semana a empujar gente, nada más, ¿no? Me dijo, obviamente, bajándome el precio y desmereciéndome, pero al final del día no es lo que se luce. Yo te digo, a mí siempre me gustó mucho Mike Pouncey y el hermano Morquise, que eran los de Pittsburgh y Miami, que jugaban junto contigo en Florida. Eran dos centros que tenían muchos movimientos, salían mucho a hacer trampas y esas cosas. Creo que hoy en día mis favoritos son David Andrews, que es de New England, y Jason Kelsey, me parece un fenómeno. ¿Con los últimos cartuchos? Sí, creo que. Ojo, yo a Philadelphia Stenio, no sé si va a la Super Bowl, pero la división la gana para mí, es mi predicción. Está Dallas, entonces no es muy difícil estando Dallas, Washington y los Giants. Los Giants, afuera, directamente. Los Redskins, perdón, los Commanders. Commanders. Es pura y exclusivamente de Commander Wentz para mí. Y, perdón, está el perro molestando. Sí, no pasa nada. Y yo, Philadelphia, el año pasado se metieron los playoffs, ¿eh? No se me sorbiden. Yo, con Philadelphia y hablando de NFL, no confío en el mariscal. Si bien me encanta la adquisición de A.J. Brown, que necesitaban un exceptor más, en Hearth no confío en la precisión. No, estoy, ojo, a ver, claramente es un equipo que va a buscar correr mucho más de lo que pase, ¿no? Pero tiene dos armas muy lindas con Devonta Smith y A.J. Brown. A mí me gusta Philadelphia, me gusta el equipo que armó. Ahora volviendo al partido del sábado. Estando los dos clasificados, los dos siendo uno o dos. ¿Van a esconder algo o van a jugar al 100% para cansarse, para tratar de ganarlo a toda cosa? Y yo creo que, a ver, esconder, capaz escondés algunas jugadas, no es que... Pero después jugás siempre al 100%. En un deporte de contacto no te sale jugar al 80% porque... Si jugás al 80% vas a pasar la mala dentro de la cancha, te tendrán achimando y va a pasar de todo. Entonces, jugar jugás al 100%. Sí creo que guardás tácticamente, quizás. Sí, coincido en que no podés jugar debajo del 100%. Incluso no te das cuenta y... Claro, lo sé inconscientemente, definitivamente. Quizás, en algunos casos, algún jugador descanse un poquito más que otro, otro tiene un poco más de rodaje. Pero no, en cuanto a jugadas y el estilo, lo veo como un partido más. Por eso hay que jugar. Bien, la última de mi parte, yo les quiero preguntar a ustedes dos. ¿Cómo salen? ¿Cómo salen? Yo preguntaría... ¿Puedo preguntar si juega Mike antes? Preguntá. Si hay que tener esos periodistas en el lote de periodismo, podés preguntar tranquilamente. Por eso, estoy esperando a ver si hay alguna respuesta. Chequeo, no hay sonido. No hay sonido. No, tuvo sus repeticiones. Pero a la bomba de huma, sí. Para mí es un... Y te tengo que decir, ganajabas 3-2 para mí. O sea, 21-14, algo así va a ser. Ok, no importa. Para mí va a ser un partido que no va a haber más de dos touchdowns en equipo. Pero para mí va a ser un 2-1 Corsalios. Y me la juego a que pueda haber un touchdown de exclusivo. ¡Apa! ¡Ojo! ¡Apa! ¡Ojo, ojo! Me gustó, me gustó. Bueno, chicos, gracias por estar. Gracias por este pequeño... Este Pokémon... Pequeño momento para hablar de Fava, de la última fecha de la temporada regular. Se vienen los playoffs, que es lo más lindo. Luego se viene el partido con Uruguay. Después el sudamericano. Y viene lo mejor para el fútbol americano equipado. Tiene la tazoniza, ¿eh? Pues, sí. Exactamente. Dije Uruguay directo y no dije la tazoniza. Bueno, muchachos, gracias por la invitación. Gracias a los dos por venir. Y bueno, éxitos en lo que queda del final de temporada. Ojo, y me gustaría... Sé que no van a decir nada. Me gustaría que jueguen un par de snaps Diego Manjón como mariscal. Ya que están hablando que Mike no juega. Bueno, por ahí va la pregunta, me parece, ¿no? Sí, sí. Va a tener su participación. ¡Apa! Lo dejamos ahí mejor, porque después, si no, me viene el mensaje interno de César Liat y cagándome a pedos. Un abrazo, chicos. Gracias por estar. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo grande. Chao, chao. 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 Gracias.